En este video vamos a ver como poder convertir ciclos de animación infinitos que yo les mostré como trabajar con estos ciclos en un video anterior vamos a ver como poder convertir esos ciclos a keyframes como poder transferir esa animación infinita a keyframes para poder tener un mejor control de la animación que estamos haciendo para ello vamos a necesitar una pequeña animación así que vamos a construir lo mismo que habíamos hecho en el otro video vamos a construir una esfera moviéndose y vamos a ir viendo algunas otras opciones así que vamos a comenzar vamos a ir a Create vamos a elegir la esfera y esta esfera la vamos a animar vamos a la vista de costado y vamos a elegir la herramienta Move doble clic y acá vamos a elegir el modo World tenemos distintos tipos de formas de mover el objeto vamos a dejarlo como está por defecto en Mundo o World y vamos a comenzar a animar esta esfera vamos a posicionarlo por ejemplo el mismo valor que habíamos hecho antes vamos a dejarlo en valor 6 vamos a generar un keyframe para generar el keyframe seleccionan el parámetro o el canal que quieren animar clic derecho y eligen Key Selected vemos que ahora se torna de color rojo esto quiere decir que en este cuadro tengo un keyframe de animación y si yo desplazo ahora la línea de tiempo van a ver que cambia de color a un rojo pero no tan intenso como antes esto quiere decir que hay un keyframe en este parámetro pero no en este frame digamos en el frame vamos a cambiar de frame vamos a poner el frame 10 en el frame 10 este parámetro tiene keyframe pero no estoy en el keyframe que tiene la animación si vuelvo al cuadro 1 vemos que este se torna de color más rojo ahí si estoy en el cuadro correcto que tiene la animación vamos a ir al cuadro 15 voy a activar el Auto Key que es este botón de acá abajo y ahora puedo mover esta esfera y vamos a ponerle un valor en Y vamos a ponerle un valor de 6 y también acá voy a establecer un keyframe vamos a establecer keyframe en los 3 parámetros de movimiento Key Selected lo mismo en el primero en el primero también voy a ponerle un keyframe a los 3 Key Selected y acá en Y voy a dejarlo en 0 de tal forma que tenemos esta animación de la esfera ahora si quiero que la esfera baje vamos al cuadro 30 por ejemplo y vamos a ubicar la esfera vamos a poner acá 0 vamos a poner acá el valor menos 6 y este también vamos a hacer un key en los 3 parámetros bien acá tengo la animación de esta esfera que es una animación de un salto más o menos ok vamos a ir a la vista perspectiva y esta es mi animación esta es la animación de la esfera también vamos a animar otro parámetro vamos a animar el parámetro según el eje X para que la esfera no haga un salto recto o sea, no haga un salto que solamente afecte una dimensión sino que vamos a afectar también el eje X entonces vamos a elegir la esfera y en el cuadro 15 vamos a mover la esfera un poquito hacia el costado mejor dicho vamos a en el cuadro vamos a ver la mitad aproximadamente en el cuadro 8 vamos a mover esto hacia este lado y en el cuadro no sé 20 y pico vamos a moverlo hacia el otro lado ahí está de tal forma que la esfera tenga un poco de movimiento ondulatorio también desde la vista top vamos a ver en la vista perspectiva cómo quedó esta animación ahí está bien tengo esta animación si quiero ver el movimiento de la esfera o sea, si quiero que me muestre la trayectoria de la esfera hay una forma de hacer esto a ver si me acuerdo elegimos la esfera y por acá debería estar en la parte de Key perdón, en Visualize vamos a elegir la opción que se llama Create Editable Motion Trade vamos a ver las opciones vamos a resetear esto por las dudas y vamos a elegir la opción Create Motion Trade y ahí me muestra la trayectoria del movimiento de la esfera si yo desplazo la línea de tiempo van a ver que esta línea está mostrando cómo se mueve la esfera ok obviamente esto lo pueden mover pueden elegir un punto con la herramienta de moverlo pueden mover de tal forma que van a acomodar la animación como ustedes quieran o sea al mover esta trayectoria ustedes pueden cambiar el comportamiento de la animación ok acá vemos cómo se desliza ahora la esfera sobre esta sobre esta curva bien esto es esto es un ciclo de animación ok voy a borrar este Motion Trail si lo quieren borrar vamos a abrir el Outliner vamos a achicar un poquito esta ventana eligen el Motion Trail que está por acá es este y presionan suprimir simplemente lo borran de esa forma la animación todavía queda ok ahora sí vamos a repetir este ciclo vamos a elegir la esfera como vimos en el video anterior para repetir ciclos de animación para que sean infinitos lo que hacemos es es ir a Window Animation Editors y acá elegimos Graph Editor ok bien y acá vamos a ver los tres parámetros que están animados en nuestra esfera tenemos la traslación que es justamente los parámetros que animamos y si queremos que esto se repita indefinidas veces vamos a elegir bueno elegimos los tres primero los tres parámetros que están animados y acá vamos a elegir Curvas Post Infinity y elegíamos Ciclo vamos a elegir Ciclo y a ver vamos a elegir estos tres perdón Curvas Post Infinity y elegimos Ciclo y vamos a ver qué está pasando acá en principio parece que no se repite absolutamente nada a ver vamos a extender esto vamos a ponerle 300 frames presiono Play sí sí se está repitiendo vemos que acá yo tengo la animación del cuadro 0 hasta el cuadro 30 pero pasado el cuadro 30 vemos que no tengo cuadros de animación sin embargo vemos que la animación continúa pasando el cuadro 30 esto se debe a que se está repitiendo este este ciclo vamos a cambiar esto vamos a cambiar vamos a elegir Curvas Post Infinity y elegimos Ciclo con Offset acá no estoy viendo en la curva que se actualice que se actualice que me muestre los ciclos no sé por qué estará pasando esto pero no lo estoy viendo vamos a ver acá en el visor presiono Play ahora sí se ve claramente como pasando el cuadro 30 es como que se vuelve a repetir el ciclo pero utilizando los los parámetros de traslación en XYZ que quedó el último cuadro de animación es como que se repite el ciclo pero tomando en consideración el origen el cuadro 30 ok y esto es lo que produce este este tipo de repetición traslación con Offset vamos a detener esto voy a Graph Editor acá lo que tendría que mostrarme serían las curvas de nuevo repitiéndose pero no lo estoy viendo no sé por qué motivo pero bueno vamos a cerrar y volver a abrir a ver si aparece vamos a ir a Window Animation Editor Graph Editor acá tengo el primer ciclo perdón sí acá tengo el primer ciclo que va de 1 hasta el cuadro 30 elijo las curvas dejemos curvas post infinity y elegimos a ver vamos a probar con ciclo con Offset no no vemos las curvas no sé por qué motivo no me está mostrando las curvas por lo general lo que va a pasar es que ustedes acá van a ver que esto se repite de esta forma esta otra curva bueno vamos a elegir otro color esta otra curva no sé cuál será que se repite de esta forma y las otras también la otra también se va a repetir pero acá no me lo está mostrando lo que vamos a hacer nosotros es claro esto se repite indefinidamente se repite hasta el infinito o sea por más que yo acá ponga el cuadro por ejemplo 3000 y esto va a seguir repitiéndose indefinidamente pero en una animación digamos nosotros queremos hacer una animación de forma manual esto que se repita indefinidamente no nos sirve nosotros necesitamos por ejemplo que la esfera deje de girar en el cuadro no sé en el cuadro 300 yo quiero que en el cuadro 300 la esfera quede fija quede clavada en un punto por lo tanto esta animación no me va a servir me va a servir hasta el cuadro 300 después pasando el cuadro 300 vemos que esto ya no sirve así que lo que tengo que hacer en esos casos es hacer un bake vamos a transferir lo que sería el movimiento de este ciclo de animación de nuevo el graph editor hasta el cuadro 300 hasta el cuadro 300 y acá digamos que vamos a vamos a tomar el control nosotros con keyframes de lo que le pasa a la esfera para lograr esto lo que tenemos que hacer es vamos a elegir los parámetros que queremos que queremos hacer el bake de esa animación infinita en este caso vamos a probar con los tres elegimos las tres curvas espero que esto no se tilde elijo las tres curvas ahí está y vamos a vamos a elegir a ver si me acuerdo curvas en el menú curvas y acá vamos a buscar la opción que dice bake channel vamos a transferir esa animación infinita en keyframes abrimos las opciones y vamos a encontrarnos con estos parámetros vamos a resetear todo esto vamos a indicarles de qué cuadro hasta qué cuadro queremos que se haga el bake vamos a elegir ups acá hay algo que está bloqueado a ver vamos a revisar primero los cuadros animación me parece que hay algo que está bloqueado en esta animación acá también vamos a ponerle key a todos los parámetros vamos a revisar que en todos tenga keys en estos de acá ahí está vamos de nuevo a el graph editor window animation editor graph editor y ahora sí vamos a ver si podemos hacer este bake curvas post perdón curvas bake channel y acá vamos a indicarle desde qué cuadro hasta qué cuadro queremos que se haga el bake con esta opción que dice start barra end yo quiero que esto comience desde el cuadro 1 o sea que acá le voy a poner el cuadro 1 y quiero que termine en el cuadro 300 dijimos estas opciones de acá abajo que dice keep un baked keys lo que va a hacer es va a mantener las curvas que se repitan o sea las curvas infinitas esto lo podemos descargar lo podemos quitar en este caso lo voy a dejar y este de acá donde dice sparse curve bake esto quiere decir que va a va a tratar de poner la menor cantidad de 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 keys en cada frame si ustedes si ustedes dejan dejan esto sin sin tildar lo que va a pasar es que les va a poner un un key en cada frame si ustedes quieren que no tenga tanta cantidad de keys activan esta opción y ahora vamos a revisar tengo del cuadro 1 hasta el cuadro 300 y quiero que haga el bake de estos parámetros que están acá pueden elegir individualmente parámetros que quieran hacer el bake en este caso voy a elegir los tres y elegimos bake y ahora acá vemos como se transfiere esta esta información a keys vamos a ver que ahora tengo los los keys hasta el cuadro 300 ok y habíamos dicho que era el el tipo de movimiento era ups bueno acá algo anda mal no me interesa vamos a continuar acá habíamos dicho que era ciclo con offset pero ustedes lo pueden elegir el que quieran y hacer el bake o sea hacer la transferencia de esa animación infinita a lo que serían keys acá vamos a cambiar esto vamos a elegir constante al final y vamos a poner el cuadro 300 vamos a ponerle el cuadro 350 entonces esta animación ahora ven que tengo que tengo keys en los frames esto se va a repetir hasta el cuadro 300 una vez que llega al cuadro 300 la esfera queda fija y acá podemos tomar control de la esfera o sea tomar control de esta animación en este punto podemos tomar control de la animación y moverla hacia donde nosotros querramos sin necesidad de tener que animar la esfera individualmente en cada uno de estos frames simplemente haciendo el primer tramo de la animación o sea haciendo el primer ciclo que serían estos primeros 30 frames esto es un ciclo de animación a ver si me queda me queda prolijo esto haciendo solamente un ciclo un ciclo de animación podemos repetir todo esto hasta el cuadro 60 después hasta el 90 y así y todo esto lo podemos transferir a keys esto ya no es una animación infinita esto tiene un límite que definimos justamente al hacer el bake y a partir de este punto que es el cuadro 300 podemos tomar control de la animación y hacer otra cosa con la esfera por ejemplo esto puede ser útil cuando generamos un ciclo de caminar de un personaje en el cual el personaje se mueve generamos todo el primer ciclo de animación y luego podemos hacer una animación infinita utilizando las opciones de repetición de ese ciclo pero obviamente no puede caminar hasta el infinito el personaje sino que necesitamos que en algún momento frene o haga alguna otra cosa bueno para eso es que va a ser útil saber estas opciones de bake como transferir esa animación infinita a lo que es cuadros de animación para que en algún momento el personaje deje de caminar y podamos hacer otro tipo de animación con él ok bien vamos a revisar de nuevo las curvas animación o en graph editor animation editor graph editor estas curvas y acá las podemos modificar porque son keyframes podemos elegir cualquiera de ellos y comenzar a moverlo y bueno eso sería todo por este video ah ustedes pueden conservar curvas por ejemplo vamos a agarrar la curva de traslación en i si ustedes quieren volver a tener estas curvas vamos a elegir si la de traslación en i elegimos esta curva ups elijo esta curva bueno acá me están dando un poco mal el malla vamos a ver elegimos la curva ahora si vamos a ir a lista y acá en bookmarks bookmarks quiere decir que ustedes pueden guardar esta curva para volver en algún momento a ella vamos a elegir bookmark current objects vamos a las opciones y acá le ponemos no sé curva i curva i guardamos ok ahora vamos a deseleccionar todo si yo quiero volver a la curva elijo lista bookmarks y elijo curva i y acá vuelvo a tener ah perdón era era cuando tienen el objeto seleccionado les guardo todas las curvas del objeto no solamente la curva que tenía seleccionada claro acá yo lo que hice fue elegir la primera opción que decía bookmark current objects que lo que en realidad les guarda es todas las curvas de animación del objeto que tienen seleccionado pueden borrar estas curvas con esta opción o pueden elegir la segunda que es bookmark selected curvas que era lo que yo quería hacer en principio vamos a remover todas las curvas todos los bookmarks ahora si voy a probar el segundo la segunda curva únicamente elijo lista bookmarks y elijo bookmarks selected curvas también le voy a poner un nombre por ejemplo de nuevo curva i ok y ahora si deseleccionando todo si quiero volver a la curva i de este objeto voy a lista bookmarks y elijo la curva i ahí está y acá tengo las curvas que tenía seleccionadas de este objeto bueno eso sería todo por este video espero que se entienda algo de todo esto en realidad mucho sentido con una esfera no tiene debo admitirlo que no tiene ningún sentido explicarlo con una esfera pero digamos que es la forma más sencilla de ver cómo poder aplicar esto más adelante cuando trabajemos con un personaje y hagamos un ciclo de caminar cómo poder volcar toda esta información a esa situación en particular ahora sí eso sería todo por este video espero que les sirva de alguna forma todo esto y nos estamos viendo en otro tutorial chau